Las amas se perdieron con la fecha y van quedando por las hojas, ¿por qué? Y todo invierno viene y el amor se apaga con el frío del acadecer. Dos copas ahí, y un lugar vacío frente a mí. Ya es un hecho mi soledad, debo esforzarme para comprender que hoy no hay almas junto a mí, no hay almas junto a mí. Vamos con la segunda entrada. Que fría es esta noche para mí, es muy difícil dominar la depresión. Camino por el parque y son las ví, y la lobista me recuerda un calor. Es tentador. Es tentador. El frente mío le pasó, te me alejó. Y día a día te extraño más, y cada noche subajo en mi corazón. ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? No he querido a nadie como a ti, y hoy a nadie extraño como a ti. Quiero detener mi corazón. Quiero detener mi corazón, quiero darle fin a mi dolor. Tal vez mañana brille el sol y su calor permita en existir. ¿Por qué no estás aquí? ¡Buenos días, por qué no estás aquí! ¡Buenos días, por qué no estás aquí!